Para esta semana tendremos tiempo caluroso con cielo mayormente nublado a medio nublado y con potencial de ocurrencia de lluvias durante el día. Las temperaturas máximas serán entre 31 a 33 grados hacia el medio día o primeras horas de la tarde y las temperaturas mínimas de 21 a 24 en el amanecer. Las lluvias se deberán a un área de mal tiempo que acompaña a una baja presión que se encuentra en el sur del Golfo de México y que estará estacionada durante varios días y deberá empezar a moverse lentamente a partir del jueves porque el tiempo lluvioso durará toda la semana incluyendo hasta el día sábado e empeorando las intensidades a partir del miércoles o jueves.